... Si uno mira, es notable, ¿no? Es notable el formidable ejercicio que desde algunos sectores se ha hecho para ocultar. Estos números puntuales y objetivos que demuestran que el año 2008 fue, en términos de economía, el mejor año de los argentinos. Tal vez opacado por el impacto mediático de determinados conflictos, pero realmente en términos de exportaciones, batimos récord, más de 71.000 millones de dólares. En materia de superávit comercial, batimos récord, más de 13.000 millones de dólares. Nunca había sucedido eso. En materia de inversión directa extranjera, se habrán cansado ustedes de leer que no venían inversiones extranjeras a la Argentina. Sin embargo, en términos de inversión directa extranjera, la Argentina fue el quinto país a nivel mundial en crecer un 23% respecto de las inversiones extranjeras en nuestro país del año anterior. De casi 8.000 millones de dólares en materia de 8.000 millones de dólares en materia de inversión directa extranjera. Y este año, este primer cuatrimestre de este mundo terrible, batimos también récord de superávit comercial. Con una política del Estado, tendiente al desarrollo de la industria y el trabajo nacional, obtuvimos un superávit comercial mejor que el del año pasado. 12.299 millones contra 900 millones del año pasado en el mismo mes, lo cual refleja un crecimiento del 155%. Y en total, en el primer cuatrimestre, llevamos 5.855 millones de dólares de superávit contra los 4.083 millones de dólares del año anterior. Casi 1.800 millones de dólares más. Y vamos a seguir en este camino, en el camino de seguir teniendo en el Estado el instrumento más apropiado para que en épocas de crisis como la que estamos viviendo, podemos intervenir y sustituir a un mercado que se derrumbó para apuntalar la producción. Y también, porque de todas las crisis pueden salir oportunidades, aprovechar para comenzar un proceso de sustitución de importaciones. En estos días, enviamos también a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para desarrollar como polo electrónico nacional, similar al que Brasil tiene en Manaos, a nuestra Tierra del Fuego. Por supuesto, enseguida saltaron algunos intereses de los importadores. Ellos creo que tienen que comprender que es bueno que se asocien conjuntamente con nuestros industriales de Tierra del Fuego, porque también si ellos se integran verticalmente a la cadena de producción nacional electrónica, también van a ganar. Y los que vamos a ganar, vamos a ser los argentinos, porque quiero contarles un dato. ¿Saben cuánto importamos el año pasado en materia de electrónica en la República Argentina? Ahora, importamos, o sea, trajimos trabajo desde el exterior para aquí, por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Imagínense, imagínense si esos 6.000 millones de dólares se hubieran podido producir aquí, en laptops, en celulares, en PC de mesa. Cuánto trabajo y calificado para tantísimos argentinos, cuántas divisas. Imagínense ustedes que con 6.000 millones de dólares estaríamos cubriendo el vencimiento del BODEN 12 de este año, del año que viene y posiblemente del 2011. Les largo estas cifras para que vean la magnitud de la importancia. Que son cifras, pero que se pueden traducir en miles y miles de puestos de trabajo para los argentinos producidos. Gracias. Gracias.